de la escuela. Papi, tengo una emergencia. ¿Cuál es tu emergencia? Verónica, es la más linda de toda la escuela. Necesito que seas mi chofer y que me recojas en el cambio. Please, papá, te haría cualquier cosa para sorprenderla. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Buenas tardes. Chófer, mi estación, por favor. Qué elegante. Sí, para mí solo lo mejor. Es súper cómodo. Debe costar muchísimo. Con todo lo que tiene Toyota Camry, la verdad no. ¿Ahora impresionarme a mi hijo? Papi, papi, tengo otra emergencia. Patricia. Toyota, vayamos juntos. Adiós. Pueblos. Pueblos.